Jóvenes de distintas regiones de Oaxaca adoptaron como base musical el beatbox, característico del rap y como soporte de sus rimas, el bagaje cultural de sus lenguas maternas, para expresarse y comunicar que el mundo no se escucha en una sola voz. Muchos dirán, pues el cuicateco o las lenguas originarias no son importantes porque no te sirven, pero realmente si nos quedamos con esa intención, con esas palabras, son insuficientes para poder decir que somos mexicanos realmente, porque todas las costumbres, tradiciones, las cosmovisiones que tienen los pueblos originarios nos identifican como pueblo mexicano y identifican eso como país. Originario de Santa María Pápalo, Oaxaca, el también estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Universidad Autónoma de Chapingo, inició hace un par de años un proyecto para revitalizar y reivindicar el idioma cuicateco a través del rap. La necesidad de expresarse y el orgullo por su tierra lo llevaron a escribir canciones para hablar sobre la vida cotidiana de los campesinos e indígenas, así como generar conciencia sobre conservar los recursos naturales. Yo hablo en mis canciones principalmente de cómo viven las personas en mi comunidad, cómo viven las personas, incluso en otras comunidades, porque he tenido la oportunidad de visitar diferentes pueblos a lo largo del país y cada uno tiene una cosmovisión diferente y desde el concepto que yo percibo lo expreso en mis canciones. Hablo también mucho sobre la violencia hacia la mujer, porque es muy aparte de la violencia que sufren las mujeres acá en la ciudad, a la violencia que sufren las mujeres en los pueblos. Rappear en su lengua materna contribuye a su preservación y a reducir el riesgo de perderlas, pues en casos como el cuicateco solo se cuenta con alrededor de 13 mil hablantes. Y esta canción es de las personas que hablan mal de uno o algo así en español sería Y esto es talento de mi estado, Oaxaca levantando, ancestros a mi lado, con limpias ceremonias de curado, soy naturaleza, lo estoy representando, anaxi, anda mi fuo, anto, andi, aexca, nanquina, soy el cerro, soy el agua, soy el viento, soy el juego, soy las hojas de mi pueblo puro, jae, puro mazateco, yo lo represento. José Antonio Andrés Bolaños, originario de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, también eligió al rap como medio de expresión. Combinando el español y el mazateco, su lengua materna, pretende que el país conozca a su comunidad y su gente. Quería hacer algo más auténtico, porque en la comunidad se estaba perdiendo la lengua materna, que es la de nosotros, y yo quería hacer algo que fuera diferente a lo que muchos hacen y desde ahí empecé a mezclar el mazateco y el español. Andrés Bolaños comentó que a pesar de la aceptación que tiene su trabajo en diferentes foros, aún percibe discriminación hacia los pueblos indígenas y críticas por sus raíces. Nosotros en Jalapa de Díaz tenemos mucho respeto todavía a la gente grande, porque la gente grande para nosotros es sabia, y yo tengo un consejo de mis ancestros, es silencia tu ego, el respeto bien ganado, valorar, ya que las alas que llevas un día tendrán que descansar. Y lo que yo pienso, que hay personas que cuando yo canto en mazateco no me entienden, yo sé que no me entienden, pero yo lo que quiero expresar es que vean que hablando una lengua, es lo mismo que el español, simplemente que son otras personas que escuchan el mensaje, pero en igual podemos hacer este mensaje, es lo que yo quiero hacer. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.